El 3 en raya es uno de los juegos más populares del mundo, a pesar de ser sencillo y de ser un juego ya resuelto. ¿Sabes cuál es la solución? En este vídeo no solo analizaré el juego de forma matemática, sino que te diré cuáles son las 7 únicas maneras en las que puedes ganar a alguien de forma realista y cuáles de ellas son las mejores para maximizar tus posibilidades de ganar frente a una persona real. Este vídeo está patrocinado por la Universidad Pública de Navarra. Soy un investigador de teoría de juegos. Tengo dos carreras, un máster, un doctorado y varias publicaciones científicas en teoría de juegos conductual, así como más de 10 años de experiencia estudiando juegos y sus estrategias y realizando experimentos en la vida real sobre cómo juegan los humanos en la práctica. Voy a ampliar todo ese conocimiento y experiencia en ayudarte a aniquilar y a humillar a tu primo en un juego infantil. Hoy, tres en raya. El tres en raya es un juego de dos jugadores y secuencial, es decir, que los jugadores no juegan a la vez, sino que van por turnos, uno detrás de otro. Además, es un juego de información perfecta. Esto quiere decir que los jugadores conocen sin ningún problema todo lo que ha pasado en el juego hasta el turno en el que están eligiendo. Es decir, no hay ningún tipo de movimiento oculto. Estructuralmente hablando, por tanto, es el mismo tipo de juego que las damas o el ajedrez, por ejemplo. Sencillamente, es una versión, bueno, mucho más simple. La forma de representar este tipo de juego es con un árbol de decisiones. Esto consiste, primero, en un primer nodo que representa el inicio del juego. Vamos a suponer que la X va siempre primero. Por tanto, el primer nodo tiene una X, ya que representa que empieza la X. De este nodo de decisión salen las ramas, que indican las distintas decisiones que puede tomar el jugador X en este punto. Son nueve decisiones distintas, ya que hay nueve posibles huecos. Una vez que la X ha elegido una rama, cada una de estas ramas acaba en un nodo del jugador círculo. Y de cada uno de esos nodos salen ocho ramas, que son las ocho posibilidades que tiene para jugar en las ocho casillas restantes. Si continúas haciendo esto para todas las ramificaciones, tendrás un árbol enorme y en su final se verían todos los posibles finales del juego. En realidad, podemos simplificar un poco las cosas. Si volvemos atrás, en la primera decisión, el jugador X realmente no tiene nueve opciones, sino tres. Esto es porque el tablero de juego es simétrico. Y por tanto, podemos eliminar aquellas situaciones que, ya sea girando el tablero o invirtiéndolo, sean iguales. Por tanto, el jugador X tiene solo tres opciones. Poner en el centro, en una esquina o en un borde. ¿Y cuál es la solución del juego? En teoría de juegos tenemos un concepto de solución matemática para estos juegos, que se llama el equilibrio de NAS perfecto en subjuegos. Estos son aquellas situaciones donde los jugadores no se arrepienten en ningún momento de lo que han hecho. Y esto, además, tiene que ser cierto no solo para el juego entero, sino también para cada subjuego. Es decir, para cada cacho final de juego que puedas partir del árbol. Una manera más sencilla de ver esta solución es la inducción hacia atrás. Consiste en analizar el juego no desde el principio, sino desde el final. Es decir, coges cada uno de los últimos nodos del árbol y marcas aquellas decisiones que haría el jugador que decide en ese momento. Si le tocara mover ahí, en la última decisión. Si está indiferente y podría elegir varias, marca todas ellas. Una vez hecho esto, vas un paso más atrás en el árbol y te preguntas qué haría el jugador anterior, dado lo que hará su oponente en cada decisión, que son las opciones que teníamos marcadas. Si sigues haciendo esto para todos los nodos hasta llegar al principio, aquellas combinaciones que queden marcadas desde el principio del árbol hasta el final del árbol son los equilibrios de NAS perfectos en subjuegos. Evidentemente, el 3 en raya es demasiado grande para que os enseñe el árbol entero y las soluciones. Pero os puedo decir cuáles son. Son muchísimas, en realidad, pero absolutamente todas terminan en empate. Es decir, si los jugadores son racionales y por tanto prefieren ganar a empatar y prefieren empatar a perder, y además saben jugar perfectamente, ninguno podrá nunca ganar al otro. Siempre terminarán en un empate. Esta manera de solucionar el juego podríamos técnicamente hacerlo también con el ajedrez, por ejemplo. El problema es que ahí el árbol es tan inmensamente grande que no tenemos ni cerca el poder de computación para acabar calculando todas las combinaciones. Todo esto significa dos cosas. La primera es que sabiendo jugar y después de ver este vídeo, nunca nadie te podrá ganar al 3 en raya. La segunda es que, si juegas contra alguien que sepa jugar bien o que haya visto este vídeo, tampoco podrás ganarle nunca. Sin embargo, a pesar de que el juego esté solucionado, no hay mucha gente que realmente conozca las soluciones de memoria. Para alguien que no juegue perfectamente, que será la mayoría de gente, puede hacer un análisis de teoría de juegos conductual para darte unas estrategias que puedes elegir y que maximizarán tu probabilidad de ganar. Para analizar cómo podemos ganar, tenemos que darle la vuelta a la tortilla y pensar no cómo ganar, sino cómo y por qué alguien podría perder. Vamos a asumir que si un jugador puede ganar o puede evitar que el otro gane, lo va a hacer. Suena obvio, ambos quieren ganar. Ahora bien, ¿por qué podría no pasar esto? La razón es por lo que se conoce como la racionalidad limitada de los jugadores. ¿Cuál suele ser la limitación en este tipo de juegos? Es una limitación en el nivel de movimientos que un jugador puede prever en su cabeza antes de que pasen. Por ejemplo, en ajedrez, uno de los factores que determina que un jugador es mejor que otro es el número de movimientos hacia adelante que puede prever en su cabeza a partir del estado actual de la partida. Cuanto más puedes ver, más parte del árbol tienes en cuenta y por tanto es más probable que juegues de forma más óptima. Es lo mismo en el 3 en raya. Entonces lo que debemos hacer es clasificar tipos de jugadores según su nivel de previsión limitada, que es una herramienta que se usa en la investigación real de teoría de juegos conductual. Definiremos como un nivel 0 a alguien que, teniendo su oponente una línea con dos fichas y un hueco, no es capaz de ver que en el siguiente turno su oponente puede poner una ficha en ese hueco y ganar. Por tanto, no necesariamente va a taparle el hueco y bloquearle. Digamos que sería el nivel más básico, ¿no? Una persona que realmente no ve nada. Un jugador nivel 1 se da cuenta de tapar esos huecos de victoria directa, pero no se da cuenta de nada más. Es decir, que si le vas a ganar en un turno, se daría cuenta. Pero si le fueras a ganar en dos turnos, no se daría cuenta. Un jugador con una previsión limitada de nivel 2 sería alguien que puede ver dos pasos en el futuro. Y por tanto, para poder ganarle, habría que ganarle viendo un paso más, ¿no? Tres pasos. Y así consecutivamente hasta nivel infinito. Con esta clasificación de jugadores, ahora sí podemos analizar las estrategias ganadoras. Ganar un nivel 0 no lo vamos ni a analizar, ¿vale? Por dos motivos. Primero, porque será muy difícil que te encuentres a un nivel 0 en la realidad, ¿vale? Quizás si juegas con un niño muy pequeño o alguien muy despistado. Y segundo, porque ganarle sería muy sencillo. Solo otro nivel 0 podría perder contra ellos. Simplemente empieza literalmente donde tú quieras, por ejemplo, en una esquina. Y luego, juegue donde juegue tu oponente, nivel 0. Siempre tienes otro lugar donde hacer dos seguidas, ¿no? Como es nivel 0, podrá no darse cuenta y seguramente ganarás. De hecho, juegues como juegues es que se van a dar ocasiones donde tienes dos seguidas. Vaya, no hace falta hacer nada especial. ¿Cómo podemos ganar a un nivel 1? Pensadlo. Tú solo puedes poner una ficha cada turno, ¿no? Solo una ficha. Esto quiere decir que para poder ganar tienes necesariamente que tener una línea con dos fichas y un hueco. Y que tu oponente no ponga en ese hueco. El problema es que tu oponente es un nivel 1 y, por tanto, 100% va a haber ese hueco. Y que vas a ganar, pues, en la siguiente ronda. Y lo va a bloquear. ¿Cómo podemos ganar a un nivel 1, entonces? Si solo podemos poner una ficha cada vez. Y él se da cuenta cuando tenemos dos seguidos con potencial de ganar. La respuesta es teniendo simultáneamente dos líneas distintas con dos fichas y un hueco cada una. De esta manera, aunque nuestro oponente, que es nivel 1, se dé cuenta, como solo puede poner una ficha, solo podrá bloquear, pues, una de ellas. Y nosotros ganaremos el siguiente turno completando la otra. Y diréis, Bernardo, ¿vale? Eso es fácil de decir, pero igual no tanto de hacer, ¿no? ¿Cuáles son los trucos para crear una situación así? Imaginad esta situación, ¿vale? En esta situación es una como lo que he descrito. Ahora tu oponente no podría bloquear en las dos al mismo tiempo y, por tanto, ganarías. Sin embargo, esta situación es imposible de provocar frente a un nivel 1. ¿Por qué? Bueno, porque estas dos líneas las tendríamos que crear de uno en uno, ¿no? De forma independiente. El problema de eso es que una vez que lleguemos a este punto, el oponente no nos dará una oportunidad de poner la que nos falta para llegar a la situación que queremos, ¿no? Ya que como es nivel 1, habrá visto las dos seguidas que ya tenemos y la bloqueará. Además, es que sería muy tonto, por nuestra parte, hacer esta estrategia. Ya que aunque nuestro oponente no nos bloqueará, podríamos ganar directamente en vez de preparar esta trampa. Esto no nos vale. ¿Qué necesitamos, entonces? Necesitamos que esa situación se cree en un solo turno nuestro, ¿vale? Que no necesitemos dos turnos para realizar la trampa. En otras palabras, necesitamos que las dos líneas que vamos a crear compartan alguna ficha y que ese hueco que compartan sea el último en el que pongamos nosotros la ficha para crear esa situación simultánea de dos líneas con dos fichas y un hueco cada una. Por ejemplo, una línea vertical y una horizontal, que comparten un hueco en donde se cruzan. Como esta situación. Aquí podemos hacer la línea horizontal de arriba y la vertical de la derecha. Ya tenemos una ficha en los huecos individuales de cada una. Entonces, si ahora colocamos una nueva en el hueco que ambas líneas comparten, esto creará la situación que estamos buscando. De dos líneas potenciales simultáneas, con la colocación de una sola ficha. Esto no lo podrá ver venir un nivel 1, ya que solo puede ver un turno nuestro en el futuro. Y cuando lo vea en el turno siguiente, ya será demasiado tarde. Aunque bloquee uno, podemos ganar en el otro. Muy bien. Y jugando desde cero, ¿cómo podemos crear estas situaciones? Pues hay cinco formas distintas para solo ganar a niveles 1 o inferiores. Que clasifico según las líneas que amenazan. Antes, una aclaración. Voy a enseñaros todos los métodos. Si os parece que falta alguno, seguramente porque es una rotación del otro, o un reflejo de otro, o viene más adelante, o es una estrategia que es estratégicamente igual a otra. Es decir, que la situación inicial es la misma y puedes elegir uno u otro para rematar. No es muy relevante, vamos. Entonces yo simplemente elijo y enseño una de las dos. Ahora voy a describir todas las formas posibles clasificadas por cuáles son las dos líneas que amenazan a la vez. Por ejemplo, el método 1 consiste en amenazar estas dos líneas a la vez. Pero como regla general, lo que tienes que hacer siempre para todos estos métodos es lo mismo. Primero, tienes que conseguir poner una pieza en donde quieras de una de las líneas que amenazas. Segundo, tienes que poner otra pieza en donde quieras de la otra línea que amenazas. Pero es importante que ninguna de estas dos sea la posición que compartan las líneas que amenazas. Es decir, no puede ser esta posición. ¿Y por qué no? Es porque la tercera cosa que debes conseguir es poner una pieza precisamente en esta posición que comparten, para amenazar ambas líneas a la vez. Una última cosa importante es que debes conseguir esto sin que el oponente te bloquee ninguna de las dos líneas que quieres amenazar o que te agates en raya antes. Claro. Veamos pues todas las posibilidades. El método 1 consiste en amenazar estas dos líneas a la vez. Si empiezas en una esquina y el otro ha respondido en el centro, debes responder en uno de estos dos sitios, la esquina contraria o un lado contrario. Es posible que sea mejor el lado ya que te da dos posibilidades de ganar en vez de una. Si el oponente responde en la esquina o en este lado, tú pondrás en esta esquina. Y aquí, aunque tu oponente nivel 1 ya vea que vas a ganar en la siguiente ronda, no puede hacer nada, ya que al amenazar dos líneas al mismo tiempo, aunque te bloquee una, ganarás en la otra. Si en vez del lado juegas la esquina, que también es válido, si el oponente juega la otra esquina, tú juegas la esquina restante. De la misma manera, has ganado. También puedes hacer el método 1 empezando desde un lado. La idea es la misma. Si el otro responde en el centro, tú pondrás tu siguiente pieza en la otra línea que amenaces, preferentemente en este caso, en el lado, para bloquear una potencial línea a tu oponente. Si él responde con cualquier cosa que no bloquee tus líneas, felicidades, puedes poner tu ficha en la esquina y habrás ganado. El método 2 es amenazar una línea del extremo y una línea central. Una opción para esto es empezar en el centro. Si tu oponente responde en una esquina, deberás responder poniendo ficha en esta esquina. Parece contraintuitivo porque estás construyendo una línea que tu oponente ya tiene bloqueada, pero realmente es tu única oportunidad de ganar un nivel 1. Si en vez de eso eligieras la otra esquina, acabaría una cadena de bloqueos y empate. Por tanto, responde en la primera esquina. Si tu oponente pone ficha entonces en alguno de estos dos lugares, habrás ganado. Solo tendrás que poner tu tercera ficha en la casilla que las líneas que amenazas tienen en común y responda como responda tu oponente, podrás hacer línea. La otra opción es que empieces en un lado. Aquí voy a girar las líneas, pero daros cuenta de que es lo mismo. Si tu oponente respondiese con otro lado que no sea el opuesto de tu ficha, estás en una situación similar a la de método 1 lado. Y puedes hacer ese o puedes hacer este. Pongamos que elige aquí. Tú deberías responder en una esquina puesta a tu ficha, preferiblemente en la que le bloqueas para que no te fuerce fácilmente una cadena de bloqueos. Aunque improbable, si tu oponente mueve entonces en los únicos espacios que no molestan a tus líneas, has ganado. Solo tienes que poner ficha en el lugar común de ambas líneas y haga lo que haga tu oponente, habrás ganado. El método 3 es amenazar una línea del extremo y una diagonal. Una opción para esto es empezar en el centro. Si tu oponente mueve entonces en una esquina, estarás entonces en una situación parecida al método 2 centro y puedes hacer ese o este. De nuevo, has de responder en la esquina contraria, aunque parezca contraintuitivo. Si tu oponente pone ficha entonces en alguno de estos dos lugares, habrás ganado. Solo tienes que poner tu tercera ficha en la casilla que las líneas que amenazas tienen en común y, responda como responde a tu oponente, podrás hacer línea. Otra opción es empezar en este lado. Si el oponente mueve en el lado opuesto, puedes entonces mover o bien en el centro o a la esquina opuesta. Si el otro no obstaculiza tus líneas ni justo tiene las dos seguidas de abajo para forzarte a defender, puedes responder con la final. Que las une para ganar, haga lo que haga el otro. El método 4 es amenazar una línea central y una línea diagonal. Para este método debes empezar en un lado. Luego hay dos opciones. Tu oponente puede contestar en un lado contiguo y, tras esto, tú deberás contestar en la esquina a su lado. Si tienes la suerte de que responde en uno de estos dos sitios, solo te queda poner la ficha que las líneas que amenazas tienen en común. El centro. Y así ya ganas, haga lo que haga el otro. La otra opción es que tu oponente haga la esquina a tu lado. En este caso, debes responder con una de las esquinas de al lado. Si tienes la suerte de que tu oponente mueve entonces en uno de los huecos que no te bloquea las dos líneas que amenazas, puedes poner en el centro para ganar igual que antes. El último método para ganar un nivel 1 sería amenazar las dos líneas centrales al mismo tiempo. Consiste en empezar en un lado y que el oponente responda en la esquina a tu lado. Puede responder de dos maneras, pero la mejor es moviendo a su lado para bloquearle la línea. Si el otro entonces mueve en cualquier otra esquina, tú ganas moviendo en el centro. Y estos son todos los métodos para ganar a niveles 1 o inferiores. Pero no podemos ganar a un oponente nivel 2 con esas estrategias, ya que se lo verá venir al anticipar dos turnos tuyos. Es decir, que ahora necesitamos ganar no con un turno de antelación, sino con dos turnos de antelación. Esto es posible amenazando tres líneas simultáneamente en vez de dos como antes, para que no se lo vea venir. Hay varias formas de hacer esto, pero se pueden reducir a dos, el método 6 y el método 7. De nuevo os puedo explicar la lógica general de ganar a un nivel 2. Lo que tenemos que hacer es amenazar tres líneas que tengan en común tres huecos, cada uno por donde pasen dos de esas tres líneas. Por ejemplo, miremos el caso del método 6. El método 6 es amenazar estas tres líneas. Como vemos, este método 6 del triángulo cumple con esto. En las tres esquinas del triángulo se cruzan dos líneas. Ahora lo que debemos hacer para ganar es empezar en uno de esos tres huecos compartidos. Si el otro oponente pone ficha en cualquier lugar que no bloque ninguna de las tres líneas que queremos amenazar, hemos ganado. Simplemente tendremos que poner nuestra ficha en el segundo hueco compartido y nuestra tercera luego en el tercer hueco compartido. Veamos cómo funciona en particular. El método 6 es amenazar estas tres líneas, como he dicho. Lo bueno de este método es que los tres huecos que queremos usar son esquinas. Así que está muy claro, muy fácil, que hay que hacer. Empieza siempre por una esquina. Esta esquina se va a convertir en la del medio del triángulo que estoy amenazando. O en la de la esquina del triángulo. Dependiendo de lo que haga tu oponente en su primer movimiento. Si tu oponente mueve en la otra esquina, habrás ganado. Esto es porque, si te fijas, tu oponente ha movido en un lugar donde no bloquea ninguna de las tres líneas que amenaza este método. Está fuera del triángulo. Deberías de responder eligiendo una segunda esquina del triángulo. A partir de aquí, tu oponente no tendrá otra opción que cubrir la primera línea de tu amenaza. Tras lo cual, mueves en el centro, amenazando las otras dos líneas. Y ya da igual cuál tu oponente defienda. Ganarás atacando la otra. Volvamos atrás y veamos qué pasa si tu oponente mueve en otra esquina al lado de la tuya. Harás exactamente lo mismo. Método 6. La razón es la misma. No bloquea ninguna línea que este método amenaza. Si parece que sí, date cuenta que podemos rotar el tablero de tres en raya. Es como si esa primera ficha que hemos puesto en la primera esquina no fuese la del medio de las tres líneas que amenazas, sino una de los extremos. Una vez entendido esto, tienes que responder de la misma manera. Pon ficha en la esquina que quede al lado de donde ya habías puesto. De nuevo tu oponente ya habrá perdido. Se verá forzado a defender. Y poniendo en la esquina restante, ya amenazas las otras dos líneas restantes. Y da igual cuál defienda a tu oponente. Ganarás atacando la otra. Volvamos atrás y veamos qué pasa si tu oponente mueve en un lado justo al lado de tu ficha. Si tienes en cuenta la rotación, no bloquea ninguna línea que este método amenaza. Una vez entendido esto, tienes que responder de la misma manera. Poner en la esquina que quede al lado de donde ya habías puesto y que no sea donde tu oponente tiene su ficha. De nuevo, tu oponente ya habrá perdido y se verá forzado a defender. Ahora, siguiendo el método 6, pon una ficha en la esquina restante, ganando igual que antes. También puedes hacer una alternativa de amenazar dos diagonales, poniendo la ficha en el centro. Volvamos atrás. La última opción para ganar a un nivel 2 es si tu oponente mueve en un lado de los que están lejos de tu ficha. Aquí responderemos esta vez en la esquina de nuestro lado más cercana de donde ha puesto nuestro oponente. Cuidado porque si ponemos en la otra no funciona, ya que le haríamos defender más tarde en un lugar que le viene bien para hacer líneas con la que ya tiene. Tras esto, como siempre, ya habremos ganado, ya que se verá forzado a defender y nosotros al completar nuestro triángulo en la otra esquina ya da igual lo que un oponente haga que habremos ganado en una línea u otra. El último método, método 7, es atacar estas líneas. Como veis, igual que en el método 6, son tres líneas que comparten tres huecos por donde pasan dos de esas tres líneas. Y por tanto, la regla general a seguir es la misma. Hay dos posibilidades útiles. Una es empezando en un lado. Ganaremos si nuestro oponente mueve en una de estas dos posiciones. También valdrían las del lado derecho, claro. Daros cuenta de que obvio la simetría para no repetir, ¿vale? Simplemente tienes que poner tu segunda ficha en otro de esos tres huecos compartidos, por ejemplo aquí. Tu oponente deberá defender y por tanto ya habrás ganado poniendo en el centro. No importa lo que haga tu oponente. La última variante, el último método, es de hecho muy interesante, ya que es la única forma de ganar un nivel 2 empezando en el centro. Para esto tu oponente tiene que poner su primera ficha en uno de los cuatro lados, por ejemplo aquí. Si haces esto, ya habrás ganado. Como antes, pon tu segunda ficha en otro de los tres huecos. Por ejemplo, pongámoslo en el lado esta vez. Tu oponente defenderá y habrás ganado poniendo tu ficha en el último de los tres huecos. Haga lo que haga tu oponente. En realidad hay más métodos, ¿vale? Podemos ganar también con un método que amenaza a estas tres líneas. Sin embargo, aunque es bonito ver las relaciones entre estos métodos y los anteriores, realmente solo necesitas los que te he explicado, ya que estratégicamente son iguales. Es decir, que podrás usar uno de estos siete en vez de estos en las mismas situaciones. Es imposible ganar a un nivel 3. ¡Delletta! ¡Delletta! ¿Qué pasa contigo? ¡Dime cuál es su poder de pelea! ¡Es de más de 9.000! No hay manera de conseguir cuatro líneas que podamos amenazar sin que el juego derive inevitablemente en uno de los métodos anteriores. Si os fijáis, en los métodos que ganan a un nivel 2, ya ganas en cuanto tu oponente pone su primera ficha. Así que, difícil ir más allá. En resumen, para ganar al tres en raya, lo mejor es que hagas primero los métodos que pueden ganar los oponentes más listos. Es decir, método 6 y método 7. En concreto, te recomiendo empezar con el 6. Esto es, empezar en una esquina. Si tu oponente responde con cualquier otra cosa que no sea el centro, enhorabuena, has ganado. Si responde con el centro, aún podrás ganar con el método 1 esquina. Si esto no funcionase, prueba el método 7. Esto es, pon primero en un lado y reza para que tu oponente lo ponga en los lados laterales o en las esquinas alejadas. Si lo pone en uno de esos cuatro, enhorabuena, has ganado. Si aún así no funciona, prueba el método 7 centro, empezando por el centro y esperando que tu oponente lo ponga en un lado. Si nada está funcionado, es muy difícil que ganes ya, porque tu oponente es posiblemente al menos un nivel 2. Sin embargo, te recomiendo que pruebes el método 1 lado y los métodos 2, 3, 4 y 5. Aunque tu oponente se sepa los mejores métodos, el 6 y el 7, es posible que no se sepa a estos y que estés prevenido, ya que son más desconocidos y puede que no esté acostumbrado a verlos. ¿Y qué hacer si no empiezas? Si tú juegas como círculo. Bueno, pues como ya sabes los métodos, simplemente tienes que hacer lo contrario a lo que ha explicado para empatar. En términos generales, esto es jugar en una esquina si el otro empieza en el centro. Esto es sencillo. Y si el otro empieza en una esquina, jugar en el centro y luego en un lateral cuando él te juegue la esquina contraria. Para cuando empiezas en un lado o si se hace cosas raras, pues ya ahí repasa los métodos. Pero debería ser más intuitivo de neutralizar sin falta de sabérselos de memoria. Y ya está, enhorabuena, eres un maestro infalible del Tres en Raya. Si alguna vez conseguimos un nivel de computación enorme, podríamos hacer un vídeo como esto, pero del ajedrez. Aunque saldría un poquito más largo aún. Pronto subiré otro vídeo analizando otro juego. Pero coméntame cuál te gustaría que analizase después para ayudarte a humillar a tus amigos. Gracias. 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 Gracias.